Kikiriki Kikiriki Yo no paso mas Kikiriki La vecina me tiene a mi Desacreditado, desacreditado Que tu pareces un gallo Que tu te ha quedado Desacreditado, desacreditado Que tu pareces un gallo Que no llega el segundo round Es un tipo muy bonito, llama mucho a la atencion Es un tipo muy bonito, llama mucho a la atencion Que a la hora es la verdad Que a la hora es la verdad Que tu posee la murio Kikiriki 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 Kikiriki